Alvarado Chávez. Señorita Aida Aijérica Ayala Alegría. Claudia Patricia María Ferón Mejilla. Gabriela Estefany Chávez Hernández. Glenda Mariosol Hernández Cortés. Lorena Belcarne Hernández Gómez. Lorena Guadalupe Hernández López. Vilma de Jesús López Pérez. Blanca Méndez Hernández. María Maudalena Méndez Hernández. Gabriel Moreno Bernal. Oscar Muñoz Monterrosa. Javier Olmedo Alvarado. Javier Olmedo Alvarado. El선 a. Margarito Pará. Granľa Javier. Buenas tardes. Yo tuve hecho una música de Javier. Sociedad Aneta Pérez Álvarado. Álvarado course. Aplausos Luis Ramos Díaz Aplausos Josué Francisco Sandoval Mendes Aplausos Luis Ramos Díaz Gracias. Estos son todos los jóvenes del turno de la mañana que han terminado sus estudios de básica en la sección A y B.